Bienvenidos a Despertar Cósmico, un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y el día de hoy nos acompaña Mariela Ayala. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mariela, qué gusto tenerte aquí en Despertar Cósmico. Eres una mujer que desde que te conocí sentí como mucho amor de tu parte, mucha conexión con el universo, con la naturaleza y tienes proyectos que me vuelven loca. Y creo que seguramente a muchísimas otras personas más. Cuéntanos un poquito, así como muy a grandes rasgos, en qué proyectos estás ahorita e iremos profundizando en cada uno paso a pasito. Vale. Pues principalmente estoy en un proyecto personal que se llama Munaiki, que es un proyecto que acompaña a las mujeres durante la salud reproductiva, o sea, el embarazo, el parto y el posparto. Y igualmente hago consultas de ginecología natural y acompañamiento como en la parte de la menstruación. Y bueno, todo es como con herbolaria, remedios naturales, como desde esa parte. Estoy en el huerto Roma Verde, pues bueno, colaborando desde sus comienzos, haciendo diferentes cosas, ¿no? Desde la parte del huerto hasta la gestión de eventos. Y tengo mi bebé, que es Babe Blue, que es un proyecto que empecé con mi pareja hace casi un año ya. Que es un proyecto de bienestar sexual y cannabis, donde buscamos pues hablar de la sexualidad sin tabúes, con educación, con libertad. Y pues descubriendo en esta parte de aprendiendo de las plantas, empecé a leer mucho sobre la cannabis y los beneficios en la sexualidad. Y entonces empecé a experimentar. Y bueno, en experiencia personal y con amigas que le empecé como a darme en Jurgis. Sí, me di cuenta de que tenía muchos beneficios y que pues pocas veces había como hablado de la cannabis de una forma como enfocada en la sexualidad. Entonces pues empezamos este proyecto que amamos. Sí, ahorita platicaremos justo más a profundidad acerca de Babe Blue. ¿Cómo empezó este camino hacia la herbolaria? Tú, Mariela, ¿en qué momento dijiste esto es lo mío? Pues desde siempre, o sea, crecí en el huerto. Fue como mi segunda casa. Entonces pues pude ver cómo desde ser un lugar abandonado, las plantas empezaron como a traer mucha esencia en el lugar, como que tenía otra vibra, ¿no? Y toda la gente que llegaba como que no se quería ir o quería quedarse y quería ir más. Y empecé a decir como bueno, ¿qué es lo que hace que este lugar tenga tanta energía bonita? Y entonces empecé a acercarme más a las plantas porque en ese momento el huerto era solo el huerto, o sea, no era todo lo que lo rodea. Y así empecé como a conocerlas, empecé a investigar más como sobre sus propiedades y al mismo tiempo, este, como descubriendo la parte de mi salud femenina, ¿no? De mi ciclo y así. Empecé a clavar más en usarlas como para los dolores menstruales o para irregularidades en mi ciclo o cosas así. Y de ahí empecé como, pues eso, a enamorarme de las plantas. Me encanta. Oye, cuéntame, yo no soy muy experta justo en estos temas. ¿Cómo puedo yo saber justo cómo utilizar la herbolaria para mi salud sexual? Bueno, la verdad es que algo que creo que se habla poco es que la salud sexual es desde la menstruación hasta la plenopausia. O sea, no es de que nada más cuando tienes relaciones sexuales, ¿no? Que creo que es algo que dice, ah, mi vida sexual es esa. Pero en realidad desde el nacimiento, desde que nacemos, somos seres sexuales y aunque ahorita tú y yo estamos siendo seres sexuales simplemente porque existimos, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues depende en qué, de qué forma quieres o qué es lo que ocupas, ¿no? Qué es lo que quieres acompañar, qué proceso. Pero yo creo que va mucho de darte el tiempo de hacerlo. Creo que muchas veces estamos muy acostumbrados a tomarte una aspirina o un sin colo, ¿sabes? Como que todo se ha vuelto muy en chinga y todo así, todo lo quiero con resultados rápido. Y normalmente el tratamiento pues natural toma más tiempo que un tratamiento alópata, pero al final de cuentas no es tan invasivo y pues ataca la raíz del problema, no solo los síntomas, ¿no? Entonces, pues eso, como con un buen de paciencia, con un buen de curiosidad y también investigando y leyendo ya ahorita hay muchísima información sobre las plantas. Tanto como antes, ¿no? Que era quizás un tema más difícil de encontrar todavía. Sí, de hierberas o curanderas, ¿no? Pero ya ahorita, o sea, si vas al mercado y le preguntas a la que vende plantas, probablemente ya te puede decir la propiedad de no es que este se usa para esto, esto para esto y así. O simplemente googleándonos de lavanda puedes Sí, claro. Como leer todas sus propiedades y eso, o sea, creo que más bien es la curiosidad. Claro. Y ya acercándote poco a poco a las que tienes en tu área también, ¿no? O sea, si puedes sembrarlas todavía está más chido. Sí, estaría increíble. Y pues también aprender a utilizarlas, ¿no? Que quizás a veces justo sabemos de los beneficios que puede tener una plantita, pero es como y ¿cómo la uso, no? Me la tomo, me la fumo, me la unto, o sea, como qué hacer, ¿no? Y lo interesante es que la mayoría de las plantas tienen diferentes propiedades, ¿no? Entonces, si la usas, o sea, si te la fumas o si te la untas o si te la tomas, o sea, como macerada en alcohol o así, tiene buen aceite, ¿no? Tiene diferentes, o sea, se potencializan diferentes propiedades de la planta. Entonces, ahí está la parte interesante. Depende, pon tú si quieres tratar una gastritis, quizás no te vas a fumar el, no sé, o sea, el toronjil, ¿no? Probablemente te vas a hacer una infusión o una tintura, o sea, depende, pero la cosa es como tener la curiosidad de acercarte a las plantas y a volverlas algo como más normal. O sea, siento que las hierbas se ven como algo medio como brujil y... Exacto. ¿No? Somos brujas de naturaleza, ¿no? Sí, pero todos. Al final de cuentas es algo como tan básico como ponerle sal a la comida, como, no sé, o sea, arrancar la albahaca, no sé. O sea, siento que se ha perdido mucho esa parte, pero la curiosidad creo que es lo más importante. Cien por ciento. Sí. Y qué camino tan increíble has podido recorrer justo con tantas plantas en tu vida y pues con esta apertura, ¿no? Con esta apertura a ellas, haber tenido esta cercanía en el huerto, pues yo creo que viviste, yo podría decir, hasta una vida privilegiada, el poder tener contacto con la naturaleza. Totalmente. Y pues hoy vemos que cada día es más difícil y que igual en estos últimos tiempos, este último año, pues se ha visto también como este renacer de tener el contacto con la naturaleza, ¿no? Al estar encerrados en nuestras casas. Totalmente. Creo que todo el mundo empezamos a comprar millones de plantas y a hacer nuestros huertos y demás. Y pues al final creo que es un justo un despertar y entender pues que la naturaleza nos está dando todas las herramientas que necesitamos para nuestra supervivencia. Y es curioso porque mucha gente dice no, es que la arbularia es lo de es lo de hoy o lo de lo que lo del futuro, ¿no? Y la verdad es que ha sido lo de siempre y lo de lo que lo que vino, claro. Entonces es bien interesante. Yo creo que más como ese conectar con o sea, puedes llamarlo como sabiduría ancestral, tu cultura. Aparte México, bueno, tiene como ese gran privilegio de ser el, pues uno de los países con más biodiversidad en ese aspecto y que todavía tiene cultura viva de curanderas, parteras, hierberas que tienen ese conocimiento y esa conexión con la naturaleza que muchas otras culturas quizás no a esa profundidad como tan hasta religiosa, mágica, ¿no? Este mística, así como México la tiene y están en todos lados. O sea, las puedes ver, ¿sabes? O sea, en las calles, hablando sus diferentes lenguas. O sea, como que sigue siendo muy vivo, pero de alguna forma, no sé, bueno, o sea, sí sabemos cómo, ¿no? Pero nos fuimos desconectando y se ha vuelto como algo mucho más misterioso, mucho más así como que... Pero, ¿cuál es la evidencia científica de que esa mujer... ¿No? Sí, claro. O sea, claro, ¿de qué dices? Dudamos demasiado. ¿De qué me estás hablando? Sí, o sea, una mujer de 90 años que lleva todo su linaje aprendiendo de plantas o de partería o de tal y es como... Claro. Pero, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste, no? Es como... Claro. O sea, como que se nos olvidó que todo no es occidente, ¿no? Y que todo no es nuestro cuadrado del sistema capitalista, ya sabes. O sea, hay muchas realidades y muchos mundos y creo que las plantas están en todos ellos. Entonces, está chido poder conectarlos. Y qué chingona conexión encontraste tú, ¿no? Esta parte de la arbolaria con la ginecología y estás, pues, justo siguiendo tu camino de la ginecología y... O sea, recuerdo justo la primera vez que nos conocimos que me empezaste a contar un chorro de cosas que yo... No mames, ¿cómo yo a mis 30 y tantos? Bueno, en ese entonces tenía 37. Dije, cosas que ni siquiera sea esta edad, ¿no? Y creo que justo en esta parte de ginecología y, bueno, esta parte de las plantas que no terminamos de entender, la parte de la ginecología que luego a veces nosotras como mujeres, personas con vulva, terminamos sin entender cómo funciona nuestro propio cuerpo, ¿no? Por qué hace lo que hace, por qué me cuido para no embarazarme como lo hago, ¿sabes? O sea, ¿qué dificultades has tú encontrado en este camino que tienes con la ginecología para poder justo llegar con estas personas y decirles, güey, está todo esto natural que te puede ayudar, te enseño a saber qué onda con tu cuerpo? Pues creo que fue primero porque yo estuve ahí, ¿no? O sea, yo fue así de... O sea, ¿qué es la ovulación, no? O sea, a ver, pero ¿cuál es el proceso de mi cuerpo para la menstruación? ¿Qué significa? O sea, como que siento que todos estamos bien confundidos. Sí. O sea, es así de... ¿pero dónde se da la menstruación? O sea, es como que... No sé, o sea, y no digo que las escuelas no te den clases sobre eso, pero de alguna forma no es algo que se queda, o sea, y que entiende esa profundidad, ¿no? Exacto. Entonces es como que de repente ya sales y sí sabes hacer un buen de ecuaciones y cosas, pero al final no tienes ni idea de qué día ovulas y qué significa que estés ovulando y cómo puedes, ya sabes, como... no sé, entender tu sexualidad sin la parte de meterte miedo de enfermedades de transmisión sexual. Y las imágenes horribles, ¿no? O sea, como... ¿cómo puedes, o sea, entender tu sexualidad desde la parte amorosa, placentera, chida, y no desde el riesgo, la enfermedad, ¿no? Y el embarazo y qué va a pasar. Sí, y no sé qué. Entonces siento que tiene que ver con eso, ¿no? Que es como... todo es así como medio... Desde el miedo, pues la gente decide a lo mejor no prestarle tanta atención, que debería... O sea, yo creo que ellos piensan que sería al revés, no sé. Pero... eso, ¿no? O sea, yo también di cuenta que también decía, pero ¿cuándo estoy ovulando? ¿Qué significa, no? O sea, ¿cómo puedo entender mi cuerpo mejor? Este... de ir al ginecólogo, ¿no? Y pasar por esta parte donde casi, casi que te tratan de vender las pastillas anticonceptivas. Ay, sí, eso me choca. ¿No? O sea, cosas así que... Y justo tuve suerte porque en ese momento fue cuando empecé como a conocer de la partería y cuando me dijeron, no, no te tomes eso, no hagas eso, no... O sea, déjalo natural, ¿sabes? Como mira, esta planta te puede ayudar. O sea, cosas así que al mismo tiempo siguen sin ser tan accesibles, ¿sabes? O sea, tienes que escarbarle o de verdad decirle... O sea, siento que muchas de las personas que tienen este conocimiento que lo ven como algo natural porque a lo mejor carecieron así o porque... no sé. Llevan mucho tiempo como viéndolo de esa forma. Quizás no te toman el tiempo de explicarlo como deberían. De acuerdo. Entonces es como, no, no hagas eso porque es malo, no sé. No, como que... Oye, pero entonces, ¿qué puedo hacer? No, luego te... O sea, como que siento que a mí me costó trabajo como decir, oye, pero a ver, ¿qué hago? ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Tuve que estar como buscando de 20 maestras diferentes que todas para decirte una cosa, ¿no? O sea, como que fue... Sí, aparte todas tienen su opinión, ¿no? Sí, fue como súper complejo hasta que ya empecé como más a... a conocer un poco más como fuentes... fuentes de... o sea, diferentes libros, ¿no? Como más alternativos o diferentes parteras y ahí fue cuando me fue como más... este... adentrando. Pero eso, ¿no? O sea, que creo que todas estuvimos ahí. O sea, todas nos rasuramos las piernas el día que nos salió un pelo porque obviamente me tengo que rasurar, ¿no? Y todas sentimos como una sensación extraña al que cuando llegó nuestra menstruación porque no sabíamos muy bien qué era o qué se... o sea, como que ya soy mujer, tengo 12 años, ¿no? Exacto, aparte de esa frase del ya eres una mujer, es... O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No, o sea, no hay unas historias horribles, ¿no? O sea, historias neta muy fuertes de cómo niñas se convierten en mujeres porque de verdad para muchas familias la menstruación significa ya eres mujer y ya... O sea, ya no hay cuentos de buenas noches, ya no hay apapacho porque ya eres mujer y hazte como quieras, ¿no? Entonces es como... como que sí creo que se ve como un desecho, ¿no? O sea, en los libros de biología se ve como un desecho cuando obviamente la sangre menstrual no es como la pipí o no es como la popó, o sea, no es un desecho así como que automáticamente se entiende como algo sucio, ¿no? Que o sea que... Sí, de guácala, ¿no? Que nadie quiere ver tus desechos, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, creo que son muchas cosas... todas pasamos por eso. O sea, aquí y en Alemania y en China creo que es un tema bastante general y pues por eso, ¿no? Porque yo me di cuenta que también muchas partes de como planificación familiar se entenderían perfecto en el momento en que supieran, o sea, sabemos qué día estamos ovulando o cómo reconocer la ovulación. ¿Sabes? O sea, sería mucho más fácil querer... o sea, poder quedar embarazada o evitar un embarazo no deseado con tan solo saber eso. Exacto. O sea, es como lo más básico. Sí. Y nadie lo sabe. O sea, de verdad, yo hago bastantes talleres y pregunto ¿cuántos días ovulamos, no? O sea, cinco, tres, o sea, casi que treinta, ¿no? ¡Uno, chicas! Sí, ¿qué? ¿No? O sea, porque de alguna forma nunca, no sé, o sea, no entiendo. Yo no me acuerdo que nadie me haya dicho ovulas un día, ¿no? Y es el día catorce de tu ciclo y se empieza contando el día que empiezas con el sangrado. O sea, como que no... tienes la aplicación y como que no entiendes muy bien el día uno, el día catorce. O sea, como que no sé... Exacto. Así empiezas a contar desde que me bajó o a los cinco días o qué onda, ¿no? O sea, como que falta mucho esa parte y también falta interés de nosotras como mujeres y como hombres de entender como esos procesos. Porque también, o sea, si las mujeres no sabemos, imagínate los hombres, los perdidos que están. Y los entiendo, ¿no? Porque imagínate si le pregunta a alguien, dice, oye, mi amor, ¿cuántos días ovulas? No, pues seis. No, ¿sabes? Y de repente, o sea, como que se vuelve algo como muy así raro cuando no es algo como debería ser algo básico, ¿no? Desde los niños, desde las niñas, o sea, hablarlo con soltura. O sea, mira, así es el cuerpo. Ahorita, Mariela, creo que justo diste en algo muy importante que comentar, que es el que no solamente es tarea de nosotras mujeres saber qué onda con nuestra ovulación, sino que también deberían de ser nuestras parejas, así como también nosotros entender muchas cosas de los hombres. Ahorita que recordábamos justo cómo es en la escuela, o al menos, pues sí, a mí me tocaba. Y seguramente a muchos más de hasta te separan, ¿no? Así a los hombres solamente les enseñan los de los hombres y las mujeres solo lo de las mujeres. En mi caso, yo recuerdo que fue así como una clase de tres horas con mil niñas sentadas de chinito en un salón viendo una explicación de tu cuerpo y de repente ya nunca nadie más dijo nada, ¿no? Sí. En casa también era algo como muy prohibido, ¿no? Pero sí, hoy en día creo que tenemos pues justo como esta oportunidad y estas experiencias de empezar a cambiar la conversación desde casa, ¿no? Quizás no también dejarle toda la tarea a las instituciones educativas, ni mucho menos, pero sí que al final una sexualidad o una vida de pareja, pues tiene que ser entendida por ambas partes, ¿no? Totalmente. O sea, de alguna forma en el momento en que las mujeres empezamos como a interiorizar ese conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, todo eso, se vuelve como muy automático que el de al lado lo escuche o lo sienta o lo conozca, ¿sabes? Porque de alguna forma, o sea, siento que cuando tienes información y la entiendes sobre algo, por ejemplo, ¿no? De tu ovulación. Entonces vas a tener relaciones con alguien y no quieres quedar embarazada. Entonces sabes que estás ovulando y le dices, no, mi amor, ¿sabes qué? Mejor ahorita no porque estoy ovulando. Entonces usted dice, ¿qué significa eso, no? O sea, porque los hombres siento que tienen mucha curiosidad y muchas veces siento que no les damos tampoco el espacio para preguntar. De acuerdo. No sé si es por vergüenza, si es por cultura, si es porque no sabemos la respuesta, entonces no queremos quedar. Sí, exacto. Así de. Expuestas de. Sí, así de. Me repites la pregunta. O sea, como esa esa onda o o si también como que ellos les da pena porque también, no sé, eso en su casa le dijeron no pregunto esos temas porque esos temas no se hablan, ¿no? O sea, aunque tengas ya cinco hijos con la persona. Sí, claro. O sea, como ese tipo de cosas. Entonces, no sé, siento que en un momento, o sea, en el momento en que alguien se empieza a interesar y empieza a entenderlo y dice, órale, ¿cómo no sabía esto? Está chido. Empieza a contárselo a su familia o a su pareja o hasta a sus hijos, ¿no? O sea, creo que es más como la cadenita de información, como todo, ¿no? Al final. Exactamente. O sea, cuando te gusta algo y entiendes algo, pues ya te digo, oye, ¿qué crees? Fui a tal lugar. O sea, sí, exacto. Y sí, platicarlo sin pena. O sea, como quitarle la parte de tabú y entender, pues, que es algo que necesitas saber. Es que es quitar el morbo. Exactamente. O sea, la sexualidad se confunde con morbo. O sea, no es lo mismo. Entonces, yo puedo hablar, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, desde que hasta la lactancia, ¿no? En un espacio público ya es como morbo. Ya viste, tiene la chicha afuera en el restaurante, le está dando de comer a su hijo. O sea, ya sabes, como ese tipo de cosas que hay personas que hasta llegan y te dicen, ¿puedes salir de comer tú en el baño? O sea, es como, o sea, ¿tú comes en la mesa? Sí, exacto. O sea, mi bebé también comes en el baño, ¿no? Sí. Entonces, como cosas así muy básicas que creo que todavía estamos muy lejos de entender. Muy. Sí. Pero ahí vamos. Sí, creo que sí. Poco a poco. He visto también, dentro de todo el trabajo que haces, pues, la labor que tienes también como partera. Cuéntame, ¿cómo está esa onda? ¿También usas herbolaria para esta parte? Pues, sí, todavía sigo en formación. Sí. Ha sido un largo, me imagino, pero es muy largo. Porque se me hizo muy difícil tener acceso a eso. Igual, no es como, no, pues con las abuelas en Chiapas, en la sierra, o sea, dices como, chale, o sea, tengo que ir más talla, o sea, como que se vuelve algo así como muy intangible. Sí. O tienes que estudiar enfermería, pero dije, yo no quiero ser parte del sistema, o sea, no quiero aprender con el sector salud como base, ¿sabes? De acuerdo. Entonces, tienes que buscar parteras que te acepten como aprendiz, que también muchas veces es difícil. Entonces, es como todo un proceso, no hay escuelas, o el sector saludable tiene como muy criminalizado, como muy estigmatizado también el tema de la partería. Entonces, ha sido como un proceso súper, pues, largo, pero a la vez súper gratificante. Me imagino. Sí, he conocido gente increíble, la verdad, que, o sea, gente que de verdad te das cuenta que quiere que mantener como la parte de que muchas personas siguen aprendiendo viva, ¿no? Entonces, pues eso, todos, que todo es con herbolaria, o en su mayoría, o sea, obviamente el ácido fólico no se reemplaza, obviamente con alimento y así, pero sí, o sea, sí hay una parte, no consideraría hablópata porque no caemos como la parte de intervenciones médicas. Sí. Pero sí, o sea, en general todo es con herbolaria, o con remedios naturales, o con ejercicios, o con alimentación, y la verdad es que, pues, tiene muy buenos resultados y, pues, ya ha habido como muchos estudios de que la mayoría de las mujeres o familias o bebés que nacen en un ambiente, pues, tranquilo, amoroso y son bienvenidos con amor, ¿no? No como un número más, como una cesárea más, como, ¿sabes? O sea, sí tiene respuestas emocionalmente para ambos, ¿no? O sea, para el trinomio, o sea, para la familia en general. Entonces, creo que, creo que es una labor súper necesaria, creo que es una labor en la que todas somos parteras, todos los hombres pueden ser parteros, y al final es como regresar a la autonomía de nuestro proceso más primitivo. De acuerdo. Porque nos quieren sedados, nos quieren anestesiados, como con miedo al dolor, con miedo a lo más primitivo que muchas veces, pues, nos inculcaron así como lo mismo, ¿no? O sea, no el sistema, experiencias o quizás, o sea, ya sabes, como varias cosas que te empiezan a decir, no, es que es peligroso, oye, no, es que te va a doler un montón, no, pero es que qué vas a hacer si de repente, o sea, ¿sabes? Y no es quitar que existan riesgos, pero no es enfocarse en los riesgos cuando hay un embarazo sano, cuando hay una, ¿sabes? O sea, como que es muy raro que suceda una emergencia obstétrica, muy raro, y normalmente suceden más cuando hay una intervención. Entonces, de verdad, yo me cuestiono qué tanto es el enfoque a la salud y al bienestar y el, o sea, como a la unión de la familia durante ese momento, o es más hacia el confort del sistema de salud, tanto económico como de rapidez, como de, ¿sabes? Entonces, como que... Sí, está cañón y digo, no tengo cifras, pero recuerdo que hace tiempo leí en algún artículo que México era de los principales países, bueno, con mayor número de cesáreas. Sí, en general Latinoamérica es... Está cañón, o sea, y pues igual yo pues no tenía así ni idea de nada de eso, pues hasta que me embaracé, ¿no? Y recuerdo mucho, pues, empezar a aprender muchas cosas durante mi embarazo como para justo poder decidir cómo quería que naciera mi hijo, ¿no? Y te empiezas a encontrar justo con estas, pues con estas realidades, ¿no? Vamos a llamarles, en donde pues desde un principio es muy común que los ginecólogos, o sea, ni siquiera es como que te den la opción, ¿no? A veces te dicen, no, sí, claro, programamos la cesárea, ¿sabes? Es como, ¿qué? ¿No? O no sé, a lo mejor al primer punto que puedan utilizar como, como justificante para promover la cesárea también lo hacen, ¿no? O sea, y no solo la cesárea, o sea, al grado de una episiotomía, ¿no? Que es como esta, o sea, que te abren. Sí. Esto empezó con un médico hace un montón de años diciendo que el cuerpo de la mujer necesitaba como ese apoyo del exterior, o sea, de alguien del exterior para poder parir. Ok. Entonces, pues, le hacían como, le abrían como para que fuera más fácil que saliera el bebé. Obviamente este método no tiene evidencia científica, se ha desmentido, o sea, 8 de 10 mujeres no necesitan ningún tipo de episiotomía y aún así lo hacen de rutina a las 10 mujeres. Sí. Entonces, o sea, está, o sea, como, no sé, como técnicas primitivas, literal, que dices, ¿cómo? O sea, no, no tienes evidencia científica, ¿lo haces por qué? Por, o sea, por. Sí, como tienes facilidad. Porque lo dice el libro, porque lo, o sea, no sé, como que se vuelve así como muy complejo y también es muy complejo hablar con ellos y de verdad que tengo muchos amigos que han estudiado medicina, muchos muy chidos y muy sensibles y muy abiertos y otros que no los sacas de no, porque el riesgo y el riesgo y el riesgo y el riesgo y entonces todo se vuelve miedo y riesgo y miedo y riesgo. Exacto. Y esa parte del miedo, pues, también está cañón y más yo creo, pues, para quienes exploramos o experimentamos el ser mamás primerizas, ¿no? O sea, en mi caso en particular sí recuerdo mucho el, pues, ese temor que tienes de ni sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, me tomé mis cursos y todo el rollo y el psicoprofiláctico y ya sabes, o sea, preparándome increíble. Sí. Eh, pero en el momento en que mi médico me dijo de una cuestión que tenía mi hijo y que eso no iba a permitir que saliera fácilmente, él no me dijo que no iba a poder salir, sino que quizás iba a costar un poco más de trabajo y yo inmediatamente decidirme por una cesárea. Claro. Mariela, vi algo que me llamó mucho la atención en Munayquí, ¿qué es la terapia placentera? Es justo como el poder, bueno, transformar la medicina de la placenta en cápsulas, pomadas, tintura, ¿no? Como poder de alguna forma dejar de verla como un desecho, que es normalmente lo que sucede y empezar como a encontrar la medicina que tiene esta, pues, este órgano temporal tan ancestral y tan importante para la gestación que, pues, bueno, no sé si conoces un poco sobre la placenta, pero es como esta bolsita donde está el bebé, ¿no? Y conecta mamá con un bebé durante toda la gestación y protege, ¿no? O sea, como que contiene al bebé durante todo este proceso y aparte, bueno, a través del cordón se pasan como los nutrientes, la sangre oxigenada, etcétera, ¿no? Es como este mundo, ¿no? Esta burbuja. Y tiene la misma información genética que el bebé, entonces son gemelos genéticamente, o sea, no hay nada igual que la placenta y el bebé. Wow. Entonces, le dicen el chakra olvidado o el árbol de la vida, que es de ahí donde viene, que tienes como esta forma, como un árbol con unas ramas y el cordón, ¿no? Que es como el tronco. Y tiene muchas células madre, tiene muchas minerales, muchas vitaminas que pueden ayudar durante el postparto, durante la lactancia, durante la plenopausia, o sea, te puede servir en todo tu, como el resto de tu vida sexual, a ti, a tu pareja o a tu bebé, porque al final es como la mezcla de los tres, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ha mostrado muchos beneficios en eso, como la lactancia, en el postparto, en sentir energía y eso es la terapia, ¿no? Como poder transformar la placenta en cápsulas, o sea, en algo más fácil para poder consumirla, ¿no? Porque obviamente dices, ¿qué hago con esto ahora, no? Sí, claro. Hay gente que hace licuados, hay gente que se la come así, o sea, hay muchas, muchas diferentes formas, pero la placenta siempre ha sido, o sea, si te das cuenta, todos los mamíferos se comen su placenta, ¿no? Los perros se comen la placenta, o sea, porque es algo instintivo, es algo primitivo, ¿no? Entonces, es algo animal, pues. Y nosotros, en nuestro viaje hacia, pues, la razón, ¿no? Al ser un ser racional, hemos eliminado ciertas conductas, no sé, por diferentes razones, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, no es quizás tan, ya sabes, como salvaje como comértela como una perrita, pero sí puedes transformarla y puedes hacer uso de ella, ¿no? Y de toda la información que tiene, que aparte es tuya y de tu bebé, o sea, no hay ninguna igual, ¿no? O sea, es así como único. Sí. Y hay una frase bien bonita que dice que donde está tu placenta está tu corazón. Wow. Sí, hay un, o sea, si investigas desde en Asia, en pueblos diferentes, pueblos originarios en México, o sea, por ejemplo, en Oaxaca muchos la entierran si es hombre en, en, como en la casa, en frente de la puerta, para que siempre sea como un hombre de familia. Y si es mujer, la entierran con un árbol de fruta para que dé frutos, ¿no? Como esta parte de la fertilidad, etc. Wow. Entonces, hay como mucha, hay mucho alrededor de, de la placenta que se ha olvidado y que pocas veces se habla del tema. Sí, claro, o si quieres hacer algo con tu placenta en un hospital. Los hospitales te la dan. O luego te quieren cobrar un megadineral, ¿no? Es como, ¿qué? Ha sido una lucha súper fuerte, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas es tuya, ¿no? Y te dicen, no, es que es un desecho, de renuevo, desecho biológico, infeccioso, na, 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 y dices, bueno, no la voy a, o sea, ¿sabes? O sea, luego, pues para mí. Sí, claro. Por suerte se ha, se ha, ya cada vez más hay más hospitales que más o menos a regañadientas te la dan, pero que ten cuidado, pero ¿qué vas a hacer con ella? Pero ¿para qué la quieres, no? Entonces tienes que decir, no es para un uso ceremonial, o sea, te amparas como más en la parte de usos y costumbres. Claro, ya no tienen que debatirte, ¿no? Exacto. O sea, tienes que decir, mi usos y costumbres, mi religión, mi tradición, yo quiero enterrarla, no sé qué, ¿no? Si le dices que te la vas a consumir en cápsula, seguro les da el impacto. Pero la verdad es que cada vez más hay más gente como curiosa y más información sobre ella también, ¿no? Porque obviamente lo que muchos hospitales hacen es que la venden, o sea, venden tu placenta a marcas de cosmética donde la usan para cremas, shampoos por las células madre. Claro. Entonces, o sea, tu placenta está untada en la cara de quién sabe quién, o sea, como que todo, o sea, te das cuenta de que en realidad sí se ha vuelto un negocio y que es bien fuerte como no es, o sea, no es como que te beneficie a ti, ¿no? Le beneficia a otra persona y se vuelve así como algo bien raro. Y poco a poco se deja hablar del tema porque es difícil, porque a lo mejor se desconoce, no sé. Sí, de acuerdo. Pues bueno, ya saben que si quieren saber más cosas de placenta y demás estas terapias en Munayquí pueden encontrar más información. Y aparte tienes un proyecto que es así, ¡ah, lo amo! Con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, con todo mi ser, que es Babe Blue. Cuéntanos qué es Babe Blue. Pues bueno, como te contaba, es un proyecto de bienestar sexual y cannabis. La intención es, pues, tiene como una parte medicinal y una parte más como lúdica, recreativa, ¿no? O sea, como simplemente porque sí, ¿no? O sea, como para disfrutar, pues. Claro. Pero, pues nada, o sea, empezamos con este proyecto de mi pareja y yo, yo traía ya como la curiosidad de la cannabis, ¿no? Que había escuchado mucho de, por ejemplo, la cannabis ayuda mucho en casos de endometriosis, creo que te conté esa vez que platicamos. Sí. Y entonces yo me había puesto a investigar, o sea, por la parte más ginecológica, ¿no? Y ahí empecé a leer como que tenemos los receptores endocannabinoides en la parte del útero y que ayuda mucho en los dolores menstruales y para mujeres que tienen dolor durante el coito. O sea, como cosas así bien interesantes y dije, órale, ¿no? O sea, entonces si haces un lubricante probablemente tenga esos beneficios. Y empecé a investigar y obviamente, pues, empecé a ver que existía. O sea, que no era así de que, ¿sabes? Algo desconocido que nadie había pensado. Y dije, órale, qué chido. Entonces ahí como que empecé a experimentar con mi pareja y pues, pues sí. O sea, decidimos hacerlo como algo más público, ¿no? O sea, un proyecto que obviamente también va desde una parte que nos apoya económicamente, pero igual queremos apoyar a diferentes personas en su vida sexual, no desde la parte jerárquica del ginecosaurio, ya sabes, de no, es que yo tengo no sé cuántos títulos, entonces yo sé, entonces no preguntes, ¿sabes? O sea, es como pregunta. Lo más importante es preguntar, tócate, experimenta, habla con tu pareja, usa, si no este, el que tú quieras. O sea, la intención es que te sientas con la libertad de que la lubricación no es como, ¿sabes? O sea, siento que también es un tema que, ay, ¿cómo voy a usar lubricante? O sea, yo lubrico, yo debería lubricar. O sea, como cosas así raras. O sea, como de nada más usan lubricante las hijitas, ¿no? Y como, no. O tengo un problema si no lubrico, no sé si no lubrica. O sea, no sé. Cosas que te meten en la cabeza y que al final de cuentas, pues es, la verdad, no es verdad, ¿no? Y te puede hacer la vida mucho más fácil, mucho más gozosa para ambos. Y pues, o sea, cualquier lubricante, ¿no? Y con el plus de que tiene esta parte del CBD, ¿no? Pues ayuda como al flujo sanguíneo, como lo que te comentaba del dolor durante el coito, endometriosis, o simplemente para lubricar y tener una relajación, ¿no? Sí, claro. Exacto. Entonces, pues ahí surgió y empezamos con un producto y de ahí fue como, wow, podemos hacer un montón más. Sí, cuéntame de ellos, porque ya son un buen. O sea, de verdad que a mí me encanta porque es algo que con los proyectos que yo tengo, o sea, siempre la gente pregunta y quiere saber y quiere entender, conocer. Cuéntanos justo la diversidad de los productos y como para qué sirve cada uno o cuáles son sus diferencias. Pues, bueno, tenemos como el más, el principal, ¿no? Que es el lubricante natural, o sea, que es literal como el más simple, que solo tiene CBD y pues bueno, sirve para lubricar. Igual lo puedes tomar, muchas preguntas, muchas preguntas así de, ¿me va a poner? No, no, no se espante. Exacto, no se espante, no tiene efectos psicoactivos. Este, y bueno, ese es el lubricante, ¿no? Y lo puedes usar para masaje también. Exacto, sí, tintura, masajito, para las relaciones, me encanta. Y luego tenemos este, que fue el que, el con plantas afrodisíacas, que fue como esa parte más, como que dije, órale, hay tantas plantas que ayudan como afrodisíacas y a aumentar el líbido y así. Y entonces, pues hicimos esta mezcla que a mí me encanta en lo personal, que te da como ese extra de, pues propiedades de otras plantas, ¿no? Que son relajantes, que son afrodisíacas. Entonces, igual para hacer masaje al principio, o sea, siempre pensamos que, o sea, yo lo veo como, o sea, no siempre, pues, pero es como un pretexto, o sea, una forma de poder tener un poco más de foreplay, ¿no? O sea, de juego previo, de poder este, pues sí, como sentir a tu pareja y no luego, luego así de que el seco es penetración y ya está, o sea, que muchas veces sucede, ¿no? Entonces, como poder darte ese espacio, espacio quizás más de sentir a tu pareja y. Exacto, sí, más de exploración. Más de exploración. Obviamente lo pueden usar también. Es lo que te iba a decir. Sí, es para todes. Sí, es para todes. Es solo, es, puedes usarlo analmente, vaginalmente, oralmente, lo puedes untar de donde tú quieras, ¿sabes? O sea, es como muy amigable, no tiene un solo uso, la verdad, o sea, puedes, como a ti te acomode, ¿no? Es como, este, yo alguna vez que no tenía crema para la cara, lo usaba para la cara, o sea. Sí, seguro. Y es igual de maravilla, ¿sabes? Sí. O sea, la verdad es que, o sea, yo, la verdad es que tengo bastante en casa, entonces sí puedo darme el lujo de estar así untándome. Sí, claro, hasta para desmaquillarte, o sea. Te puede funcionar para todo. Para todo. Sí. Me encanta. Y estos dos son como los nuevos bebés, ¿no? Sí. Placer y equilibrio. Después de estos dos sacamos los supositorios. Ah, sí. Que mucha gente, y dice, ¿cómo que supositorios? Porque todos nos traumamos en la infancia. Ay, ya sé. Pero, guau, los supositorios. Sí. Es que al final dije, ¿le pongo óvulos? O sea, como que fue como esa onda, y dije, no, le voy a poner supositorios así, crudo. Sí, me encanta. Y ha sido interesante ver la reacción, pero creo que mucha gente le ha llamado, sobre todo, más que, incluso hasta más que los lubricantes, es como, ¿qué es eso, no? Y al final, este, creo que la parte medicinal está muy padre, porque, por ejemplo, cuando estás con dolor menstrual, puedes ponerte uno, y de verdad que sí disminuye. Sí. Puedes, este, tratar endometriosis con esto, ¿no? Puedes lubricar, obviamente, ¿no? Puedes usarlo antes del acto sexual. O sea, al final es como muy versátil, ¿no? Ajá. Y justo una amiga, cuando empezamos a hacer esta mezcla, como que no sabemos bien las dosis y así. Sí. Y le di a varias amigas como a probar, ¿no? Ajá. Y una iba como con este chico que estaba empezando a salir, ¿no? Y me dijo, bueno, lo voy a probar, que no sé qué. Ajá. Y me dice, no manches, te voy a matar, me quedé dormida. No. Ajá. Pues, ¿cuánto se puso? Sí. O sea, yo estaba como experimentando en las dosis, ¿no? Sí, claro. Seguro le di como el que tenía más cantidad. Es que ya más. Dijo, dormí, desperté a las once de la mañana. No manches. Entonces, para el insomnio también puede funcionar. No, o sea, sí, como que es un producto muy divertido, ¿no? Sí. Y aparte de lo divertido, amo la formita porque no se alcanza a ver, pero son corazoncitos. O pompitas. O pompitas. Ahora voy a decir que son pompitas, no van a ser corazoncitos. Sí. Pero está padrísimo, me encanta. Sí. Y estos dos también fue como más en la parte de lo medicinal, que una se llama placer, que es una tintura, o sea, sí es como más de tomártelo, como ya sabes, puedes tomártelo en las mañanas, en las noches. Yo siempre recomiendo tomarlo en ayunos, no sé por qué. O sea, como que es algo que aprendí de todos los como cosas herbolarias, o sea, tomártelo en ayunos, abajo de la lengua. Y esta, en lo particular, tiene Damiana, que es un afrodisaco mexicano, de hecho, y que pues tiene muchos beneficios desde la parte del líbido hasta la parte de sentirte con energía, motivación, ¿no? Entonces, pues es bastante buena como para eso, ¿no? La otra tintura se llama Equilibrio y esta tiene Pericón, que es una planta también mexicana que ayuda en temas de depresión y ansiedad. Entonces, pues bueno, con la mezcla del CBD que también ayuda a temas de depresión y ansiedad. Exacto. Puede ayudar bastante, ¿no? Como esta mezcla de plantas. O sea, como que medio, o sea, dije, ¿qué plantas me gustaría juntar? ¿No? Y entonces así fue como surgió. Y la verdad es que, este, pues yo particularmente las tomo. Sí. Sí, sí, claro. Sí. Y me han ayudado, o sea, más que nada como para sentirme con más energía y al mismo tiempo no como, ¿sabes? Como ansiedad, o sea, como energía y al mismo tiempo como, ya sabes, como un café. Sí, exacto, no te sientes tan mantelada, ¿no? Ajá. Entonces, pues eso son hasta ahora. Hasta ahora. Ay, pues muchas felicidades, Mariela, porque de verdad que en este año, o sea, si tiene un año que empezaste y lograste todo esto, no quiero saber a dónde va a llegar, no sé a dónde va a llegar Babe Blue, pero 100% que es algo que tenemos que empezar a ver con normalidad, que nos puede ayudar mucho a nuestra salud sexual, a nuestra sexualidad divertida, ¿no? Este, y tener mucho placer, pues también quitándole este tabú del cannabis, ¿no? Sí. Y hablando justo de estos temas de cannabis y ginecología, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de haberte empezado a dedicar a esto entre cannabis y ginecología? Ese obstáculo que dices, güey, o sea, qué pedo con los estigmas. Híjole, hay un buen. La verdad es que, fíjate que no he tenido tantos encuentros así como con, o sea, normalmente la gente que llega, llega, yo creo que trae estigmas y está cansado de esos estigmas y le da curiosidad y entonces los prueba. Como que ya entran con un filtro, ¿no? Sí, o sea, como que ya no siento que es así, o sea, no me ha tocado todavía así como que alguien me diga, ay, pero marihuana, pero no. O sea, de alguna forma sí, a lo mejor como notas desinformación, ¿no? Sí, exacto. O sea, a lo mejor de eso, de me voy a poner pacheca o qué es esto o cómo funciona o qué es el lubricante, ¿no? O cómo me lo pongo, ¿no? Como cosas así que dices, pues bueno, o sea, o cuánto me pongo, ¿no? También. Y digo, bueno, o sea, no sé cuánto necesites, o sea, cuánto quieras, ¿no? Es como un, o sea, es como un producto muy intuitivo y lo que busca es que exploremos. Entonces, yo no te voy a decir cómo usar lubricante, ni cómo vivir tu vida sexual, ni cuándo ponértelo. O sea, al final de cuentas yo te puedo dar como el, o sea, la herramienta puntú, ¿no? O sea. Ajá, para que experimentes a lo que a ti te funciona. Sí, y es eso, ¿no? O sea, yo no quiero imponer como yo vivo mi sexualidad, porque a lo mejor para ti es totalmente diferente. Exacto. Entonces, tampoco quiero como que sea algo que diga como, ah, no, porque como ella lo hizo y entonces ella dice que tienes que ponértelo 15 minutos antes o 5 o 20 o no sé qué, o sea, que caigan en eso cuando muchas veces no, o sea, siento que es más intuitivo. De acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo e igual creo, he tenido oportunidad de hablar con varias chicas que lo han utilizado y pues sí, o sea, todas las experiencias son diferentes y eso también es lo que sí tenemos siempre que entender, ¿no? Que no porque alguien haga algo o le haya gustado algo o lo haya disfrutado o lo que sea, significa que va a ser lo mismo con nosotros, ¿no? Total. Nuestra sexualidad es libre a lo que nosotras, nosotros, nosotres decidamos, a que lo que nos gusta, lo que no y tanta, ¿no? No poner expectativas de nada porque eso es lo que ha hecho que hasta el día de hoy pues nuestra sexualidad sea un poco así como ignorante para decirlo de alguna manera. Pues Mariela, me encantan todos tus proyectos, todo lo que haces y creo que justo mucho de tu trabajo, mucho de lo que tú estás enseñando a las demás personas y compartiendo a las demás personas pues nos ayuda justo como para despertar de muchas cosas que tenemos pues dormidas en nuestras mentes, en nuestros corazones, nuestros cuerpos y espíritus. Para ti Mariela, ¿qué es un despertar cósmico? Un despertar cósmico creo que es el momento en el que, bueno, creo que hay como personal y colectivo, ¿no? Sí. O sea, creo que están de la mano de alguna forma. O sea, yo creo que un despertar cósmico es ese momento en el que te sientes como más conectada con tu entorno, te sientes más conectado con el de al lado y te enfocas más en lo bello, en lo profundo, quizás hay más reflexión y hay pues más conexión, ¿no? O sea, te conoces más, conoces al de al lado más y te enfocas pues en el bienestar común del planeta, ¿no? O sea, de la comunidad, del de al lado, primero a lo mejor en ti, luego de tu pareja, luego de tu hijo, o sea, ya sabes, como luego de tu familia, luego de tus amigos y así como que se empieza a hacer como una burbuja que se expande, pues de amor. Creo que el despertar cósmico, así como lo más para mí es, la clave es el amor, creo que no hay un despertar así, ni sexual, ni cósmico, ni ambiental. Si no amas al de al lado, si no amas tu entorno, si no te amas, si no, sí, creo que es amor. Me encanta, Mariela. Me encanta muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Despertar Cósmico. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, la de Babe Blue es Babe Blue MX, ya sin el punto, porque lo cerraron. Babe Blue MX. Buenísimo, pues muchas gracias Mariela, fue un súper placer que pudieras acompañarnos en este episodio. ¡Qué chido! ¡Está increíble que están haciendo esto! ¡Oh, qué abrazo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.